¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, eh. Esa es mi madre. Uy, mira, que pena, tío. Se lo hubiera hecho bien bien. Bueno, yo tengo mucha pasta, eh. Yo 200. Ah, vale, yo sí que voy a hacer. No es una cosa para quedarme en línea aún. ¿Qué hacer? Ahora vengo. Se cuida. Vale, me puedo quedar aquí en hierbas. No, no hay. No hay. No hay. No hay. Se cree que me he ido. Vale, no tiene un warp. Cuidado, cuidado. Mi sobrina, tío. Eh, tengo ulti, eh. Intento bajar un poco. No hay. No me lo creo. Ay. Tengo ulti. Tengo ulti pero no. Veo usarla aún. Ay, que me... Oh, viene Ani. Ahí está. Ja. jajaja ahí esta y ya no voy porque me estoy cagado ah bueno vale, nos quedamos pues usted manda te quedas tu, yo me voy seguro que me voy te compro, mira lo que tengo vale, Annie esta en mid asi que me voy a quedar para fiarme la yawmo en cuanto me vaya si, mejor he comprado otra poti ha visto que me he comprado yo me piro vámonos el objeto que compro tiene un sentido miren 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 si crean que ay dios y lo mata jajajaja pam 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 LOL, LOL, LOL que la madad que se moría, está por ahí en vida tío, no creo, teniendo Twitch en el enemigo, vámonos, jodete y encima tienes el asista, de puta madre, buenas chicos, vale, ya tengo yo humo, puedes hacer amigos, me apetece hacer amigos nada, me voy porque me puede venir Eka, es que estoy casi seguro que va a venir Eka no, 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 está arriba, tengo miedo, estaba arriba Eka vamos, ya va, he hitado GOOOOOOOL, 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 GOOOOOOOL tengo W, vale, no, no la tengo, quita, 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 coño, asqueroso que te cubre, que te cubre, que te cubre, que te cubre es que estaba rebotando la mierda esa que mal he tirado esa ulti, es que estaba, he visto Eka y me he cagado macho y no sé dónde coño he tirado la ulti, aún así le he dado con uno, creo, si no me equivoco piloto chico, no hein, p't dojo mi fan tio, thank you cuidado, 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 cuidado tengo real tengo a Real aaah que cabrón ay dios, hero con uno ahhh tej.... joder te prometo que le da el 2, esos que no tenía yo, creo Yo le he dado, curaría que le he dado. La tienes en el 1. No! La tengo en el 2, es en el 2. Pam 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 pam. Pero aquí me dice que la tienes en el 1. No! La tengo en el 2 mira! En el 2 no tengo la pote. Pero si el primer objeto que tienes comprado es el youmu. Y el segundo es el anillo. What the fuck? No! Tengo las botas, también, de velocidad. y un pink. Ya, pero están en orden, o sea, el primero, yo... No, 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 las he colocado, eh, las tomo en el 2, que rara. No, no, no es el primero, ¿no? Eso sí que coño, eso es puto raro. Pues eso, eso es un puto, un puto mierda. Eso tenían que ponerlo bien. Un puto mierda. Me lo has explicado bien. Es ese bot, ese dragón se están haciendo, o no. O sea, no sé por qué coge, o sea, no sé por qué no arreglan eso. Tenían que ponerlo también, en plan, para que sepa dónde lo tiene puesto, ¿sabes? Voy, eh. Tengo la W y la ulti. Qué asco, ha hecho justo flash, que cabrón. Mira, te voy atrás, te voy atrás. Mira, mira atrás, mira atrás. Hija de... Ven, que me estoy curando aquí, ahí. No, cómo rebota esta mierda. Coño. Vale. ¿Qué hace? Hostia, ¿qué hace los? ¿Lol? ¿Qué? Ah, vale, para Bran, para Bran, para Bran. ¿No? Llevo yo. Pues ha fallado. Ah, eso ya. El ítem ese está rotísimo, el cáliz, eh. Me da un 100% de regeneración de vida básica. Porque convierte en... Convierte un porcentaje en el de regeneración de vida básica. Es que es igual al porcentaje de mano. Guardea por ahí, cuando puedas. Ah, está en medio. Vale. Guau. Cabrón. Vale, vamos a comprar. Oh, bien, buena. Vale, ¿qué caes? Está en todo, eh. Anda, mira. Redención. Oh. Shit. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Kent? No se me dio. Creo la pinta. Tengo que ir a romper mil. Vamos para allá. Vamos, vamos. Tengo retención, eh. Ok. Tengo ult, eh. Puedo iniciar. Vale, perfecto. Y ahora... W. No, cabrón. Justo, cabrón. Tengo geal, eh. Tengo geal. Si veo que... Puto tornado. Me he flasheado. Me he flasheado. Me he flasheado, tío. Qué putada, qué putada, tío. Qué mala suerte. Eso sí que mala suerte. Joder, man. Uy, he puesto el pink. Coño. Creí que era la poquita. Eso te curra que matúe. Pam, 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 pam. Mira todo, eh. Chum, chum, chum. Mira que viene aquí. Toma. Por pendeja. No tengo miedo. Vámonos para bot. Ahí un puto comien. Ah, han roto todo, tío. Ya. Uy, esa minion. Vámonos. Tiro. Vete tú para allá si quieres. Yo sigo puseando esto un poco. Ya. Yo absorbi lo que quería. Bueno, aunque está E.K. Y me da miedo. Ah, bueno. Puse a oleada de esquina. Si. Estás tú que me quedo... Ni de coño. Chao. Está el Dragon Up, eh. Si, además me voy a por las botas. Uy, Dios. No pude ser. Estaba vaciando, eh. Tiro. Si, tiro. Con finca aquí, tío. Mira, Dragon sale ya. De Dragon, que diga Red. Nada, vos vais a hacer... Me lo quita y me tira. Uy. Cuidado, eh, chicos. Yo no lo veo, eh. Y más con un E.K.D. ¿Puede entrar con la ulti? No, no, no. No sigas, no sigas. Tengo que doble. Tengo ulti, pero no... Vale, ahora sí. Vale, hijo. Mancha, el puto Brand se pasa siempre... ...en momentos raros, tío. Está andando en el 90-C. Y se queda así. La única forma es... ...flanquear por un lateral... ...y que se cargue a Brand. Ha hecho flash. Tengo que irme por aquí, eh. Que está el otro... ¡Venga, chaval! Vale, bueno. Al menos... Ah, qué mierda, tío. Oh, shit. Y se lo lleva el otro. Esa cuba ahí que tira antes de morir. La tira ahí. Me traje ahí al suelo. Uy. Jejeje. Venga, hay una stunera. Qué putada. Habría un minion detrás. Venga, hay una stunera. Qué putada. Habría un minion detrás. Tira muchísimo. Sí, ¿verdad? Dani y el otro. Sobre todo Brand. ¡Oh! Y no le llega a dar y me la ha quedado. La kill. Jejeje. Habría sido guay. Habría que haya puta madre. Tengo ulti, eh. Inicio. Va. Pues no sale, ven. Madre mía. Al bot. Besar bot. Y aquí arriba. Nada más. Gente, Twitch. Mira, por aquí por la fórmula. A ver si podemos tirar alguno. Voy a guardear aquí. ¿Qué hace Lux? ¿Qué hace Lux? ¿Qué hace Lux? Madre mía, mira al Brand. ¿Qué coño hace? Vamos a Twitch. Asqueroso. No me voy a poner a la fórmula. No me voy a poner a este hombre por aquí. No me voy a poner a este hombre por ahí. No me voy a poner a este hombre por aquí. Está pino Ten cuidado, bombo Anda, la rata está en peligro Vale, es que ya estamos No tiene ulti No tiene ulti Vamos a tirarme Vale, ya puedes hacerte esto Ya la varón Le debes generar el buffo, ¿sabes? Cuidado porque me va a hacer flash Si sigue tan a full Es que me va a hacer flash ulti Vale, tengo ulti Puedo tirarla desde aquí Para tocar las pelotas Toma Ahí está, perfecto Vale, buena Mientras curaba, ¿sabes? Con una Q Oh, G-A-L, eh Buah, adiós Me ha dado demasiado Venga, mira como se ha quedado, tío Que pena Tengo que escapar como sea, tío Solo ya no tiene nada Oh, ha hecho G-AL ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tiene G-AL tú ahora Kaltista ¿Qué hace, tío? Pues cagasta el G-al No es un alma Vale, vamos a pillar esto Perfecto Ya, ya Ya me empieza a equipar aquí bien, pero bien, bien. Vemenos. Bueno, ya tengo el balón solo yo, así que vamos a pusear algún sitio para... Sí, vete conmigo a top, vete conmigo a top, que mira, está la tier 1. Vente, vente, vente a top. Es la que que haces, pero hay que guardear. Confía. Vale, yo voy puseando esa unidad. Bueno, un trinquete aquí, con visión extra. Dragon infernal en nueve segundos, tío. Venid, bot, mejor. Tarde. Muy tarde. Ah, sí, si entran, mira, mata uno. Vamos a aprovechar, corre. En verdad, cualquier dinero que nos podamos llevar a la hora de irle nos va a venir muy bien. Dame el escudo, el escudo, el escudo. Vamos a hacerlo rápido. Una torreta por 5, funde. Vale, seguimos, seguimos. Sí, hay 4 en mid. Sí, son menos. Son 4 para 4, en verdad. Ya, están viniendo, están viniendo todos, tío. Pero bueno, que podemos tirar dos torretas. Lo que pague son dos torretas, tío. Toma miedo. Pues ahora corre. Joder. Vamos a ver. A ver. Teníamos hernosido, no sé qué, porque no se nos quedan. Y encima estos no han aprovechado, así que, pues eso. Mira, te digo, hemos tirado una torreta por 5. No sale work. Luego, hemos tirado, está casi, está casi tirada. Te tiramos. Si Lux hubiera roto mid, espérate que muere Lux ahora. No me jodas. Ahora mismo las kills dan igual. Lo importante es, un objetivo de torre por 5 sale siempre rentable. Ya, pero... no estoy diciendo que a mí mismo. Los kills son kills. Son lo mismo. Pues una torre es un kill por 5 sale. Y un kill individual, que son. Hemos muerto dos. Con una torre, pues ganamos por 3 kills, según ves. Y encima esto. Esto no es poco, eh. Hemos dejado torre tier 2 a esa vida. Y la tiramos. No, tío. Fuck you Twitch. Ani te ama, eh. 1-8, sí. Parece que el ASO se está jodiendo, eh. Has hecho bien. Has tirteado a una partida ya, pa... Has tirteado para toda la partida, eh. Yo es que con Twitch, por eso me encanta Twitch. Lo pones a... Para la misma línea siempre, y guau. Tenemos que ir arriba. No podemos dejar ese Jax así. O sea, no puedo hacer lo que está haciendo toda la partida. Que es pushear, pushear, pushear. Y claro, contra tan Kench el pobre está ahí que... Hay que pillarlo y matarlo, tío. Mira, mira, está aquí, está aquí. Mira, mira, mira. Voy. A por él, a por él. Sí, sí, yo estoy yendo. ¿Ha saltado? Vale, lo ha saltado. Hay que matarlo. ¡Oh! Y le he matado con la W. Tengo Geal, eh. Vente, si quieres, y te voy curando. Tú no eres el Japán. Eh, nadie. Buenísimo, tengo ulti. Mira, Kalista, cuidado con Kalista. Ya, espera, espera. Ahí está. Ahí está, perfecto. Espérate que te curo. A ver. Los tuneo. ¡Hija de...! ¿Nos lo hemos currado nosotros? ¡Hija de puta! Están todos muertos. Ahora la torreta, el objetivo. ¡Hija de puta! Bueno, nos lo hemos currado ahí, todo chul. Venga, tiramos torreta despierto. Toma. Como mola cuando se rompen. Cualquier daño que podamos causarle a la torre... Ya, ya. Cuidado. Ya no. ¡Oh! ¡Hija! ¡Ah! ¡Pringao! ¡Me, me, me corre, corre! Dale, ahí está. Ya la W. No, tío. Es que tenemos un recordante. Lo... 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 ¿Venga? 766, de un básico. ¡Hala, loco! ¡Wow, de un básico! Es la hidra titánica con la trinidad, más el largo pulvo, que aplica aquí. Oh, sh**. Hida titánica, trinidad, chaval. es que necesitaría lo de correr, pero tengo un problema, ah vale, vengo esto, y yo esto. Aguantad ahí, tengo ulti, aguanto, coño, una mierda, arriba, abajo, madre mía, vamos ganando por una torre, pero la van a empatar ahora, en el voto top, buah tío, esto Jack que mierda que asco tío, que asco de un tío, oh tío, es como una puta, la tenias en CD, que puto Jack? What? What the fuck you want? Lo matas tu, no me, joda macho, toma el por el culo, coño, puta Lux eh, parece, llega siempre pa casa la kill, que golfa, es una golfilla. Un día. Un día. Un día. Un día. Me esperais, tiro ulti? O no? O no... Vale, buena. Cuidado, cuidado, que puede estar por aquí, el señor... Te estoy viendo en ping, eh. ahí justo he aprovechado estoy yendo oh ese dragón que majo es coño no 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 bolo eso fecalis no 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 justo voy a pillar la mejor ahora que te pillas ahora te llevas no cuidado Hegarin joder macho es que si no es uno es otro me cago en la puto corre por tu vida me cago en la hostia macho es que es increible tengo la w en breves hoy jaja buenisio no eh de que? eh pues creo que como fuera que significa eso? que ha dicho? no entiendo vamonos que nos revienta el loco Hegarin está muerto vamos a hacer el dragón loco Jack y el otro muerto loco 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 tengo ulti quien habia dicho que compraba Twitch no? pues a ver que llevas osea que Twitch Buah 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 vas a necesitar yo si fuera tu me pillaria algo para protegerte del combo de Bran y de Anis un Malmortius ooo un Malmortius es que no se no creo que haya muchas opciones yo diria el el ángel el ángel yo pillaria un Malmortius hay que hacer mas daño y se cura y todo pues sustain no tiene con la build esa incluso la sanguinaria aunque la sanguinaria ahora esta un poco la mira nada menos voy a top vale? voy a pushar top el quick healbert también te puede venir muy bien lo que pasa es que no vas a poder defenderte del busteo de esta gente con una sanguinaria por ejemplo a lo mejor si curándole por eso mismo la sanguinaria te puede venir muy bien la sanguinaria te puede venir muy bien ya estoy muerto ese tío esta muerto ese tío esta muerto seguro es que tío es que tío es que cuánto le dura aprovechar que Karim es tanto buen flash pues va Kench aguanta todo lo que puedas que te come aguanta cerca de Kench Kench? 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 joder va a tal lado eh que pena tío que mal ha salido todo ha salido como el culo tío que me sigan que me sigan que me sigan que me sigan yo ahora no se que hace Lux joder a mi me esta jodiendo eh Karim demasiado tío bueno Jax tambien pero hoy Karim tío no me deja hacer absolutamente nada jaja jajaja joder tío he estado lleno de wardes estos de mierda tío cago en tío Uy, le da que sí Madre buena Bueno, al menos he hecho bien Matando a Kalista Kalista no lo tiene Yo siempre me escapo, tío, no sé Me voy para arriba, veo tornados En plan, para atrás En vez de ir hacia ellos, los tío va hacia mí O sea, la fruta que escapo Y se lo come Aquí lo que hay que hacer es, es muy sencillo Es coger a Annie o a Brand por un lateral Si lo haces eso Le revientas Solo con invisibilidad por un lateral Sí, sí, tú entra el último Tú entra en plan hijo de puta En plan de, mírame morir y toda la hostia Y luego ya entra No es lo que hago yo siempre con Twitch Jungla Es lo mejor No es lo que hay que hacer con Twitch Jungla Sí o sí Que sé que te va a doler mucho Verme morir sin hacer nada Mira, mira, mira abajo el Jack El Jack abajo Hay que pillar a los objetivos aislados también Vamos Oh, qué cabrón Lo has esquivado el cabrón, eh Lo ha hecho bien ahí Y abajo, abajo Lo mato Tengo ultimados Mira que nos tira el bote este hombre Oh, mira cómo se ha quedado, tío Qué asco, tío Qué pena, tío No se ha quedado nada Estoy yendo Aguanta todo lo que puedas Tengo G-A, tengo G-A Nah, no mueres Ahí está, perfecto Ahora Kalista Porque siempre se le ha quedado la zorra a esta Tengo la puta No sé cómo coño Y eso que le he metido el basicazo ese La bestialidad esa Vamos a tirar la base ya Sí, que se hace bien Que se hace bien Porque así no va a quedar Con Twitter no me quedo, ¿no? Ya está, ya está Qué hostia, me he meto No, 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 no Está muerto el G-K O sea Ya está afuera O sea, ya está A no ser que hará entre este hombre Así en plan le... Oh, oh, oh Mira, mira, Bran Sí, sí, lo sé Vale, Annie, Annie, Annie Toma, ya está Ya se ven, la base, LOL La base, LOL Nooo Vamos Tú y yo, Twitch Mira, me lo mata Ya está Ya está, allí Vámonos Vámonos Venga, ganamos, ganamos Toma Y la Annie me ha pegado los combos a mí No sé por qué Pero, ole Dale, dale Te tendría asco Yeah Yeah Ahí comió el tío Partidaza, Laco, partidaza Flipatón Flipatón Flipatón